Creo que es muy importante, tanto en México como a nivel mundial, que las mujeres nos apoyemos una a la otra. Realmente la fuerza está dentro de nosotras y en creer en nosotras. Fuera de género es realmente escucharse a sí mismo y saber dónde están los talentos, dónde están las pasiones. No escuchar todo lo que la sociedad dice que es para mujer o para hombre, sino que seguir tus propios talentos, tus propias pasiones y olvidarte de lo demás. Hay más proyectos así para seguir apoyando a las mujeres. Y esto es Fondo Ellas. Mi nombre es Marcela Sosa Fosado, estamos en Jicotepec y esto es Fondo Ellas. Soy productora de raíces y tubérculos. Los tubérculos que manejamos y producimos son el jengibre, yuca, la cúrcuma y algún otro como la malanga. Estamos en el campo de producción, donde nos damos cuenta que hemos empezado a la siembra de lo que es el jengibre. Nos nació la idea, la curiosidad de saber si podemos o no podemos, y obvio que nace el gusto por el proyecto de saber que sí lo podemos realizar y sí lo podemos aterrizar, también viendo la necesidad de lo que estaba solicitando al mercado y por eso nos nació la idea. El principal producto más preponderante que vemos de acuerdo a las necesidades que requiere el mercado, pues es el jengibre. Ambas raíces son de origen asiático. Los productos, tanto la raíz de la cúrcuma como el jengibre, todos los productos los trabajan en la farmacéutica como antivirales, ayudan en el proceso de reforzar nuestro sistema inmunológico. La cúrcuma también la usan como tintura en la farmacéutica. Es un día lleno de actividades, empezamos desde la organización de la distribución de la gente, qué nos toca hacer con las diferentes personas que nos apoyan en la labor del campo. Depende también de los pedidos que tengamos, si nos toca cosechar yuca lo hacemos, organizamos un equipo de trabajo para la actividad, si nos toca la siembra, como el día de hoy, pues nos toca la siembra. Pues realmente el trabajo no falta. Si se da cuenta, empezamos con la actividad de la siembra del jengibre. Lo que ellos hacen es que después del trabajo, porque este predio se presta al rayado con el tractor, entonces ellos lo que van haciendo nada más es colocar la semilla y apoyándose con la herramienta que es una pala y pues van tapando la semilla, porque ya de ahí empieza el inicio del desarrollo del tubérculo. Mujer del estado de Puebla, nunca es tarde para empezar un proyecto. Empieza con tu idea, desarrollala, ponte metas y verás que con la persistencia se logra lo que se tiene en mente y lo que se proyecta. Yo te invito al trabajo, te invito a cumplir tu sueño, todo se puede hacer realidad. Al proyecto Al Fondo Ellas, yo estaría proponiendo un poquito de más tecnología, un poquito de más tecnología en el sentido del empacado, también en el proceso de lavado del producto. Es algo donde sí nos ha costado un poquito de trabajo mecanizar un poquito más esa área de trabajo. Los productos se han movido para cubrir necesidades del mercado nacional y también hemos tenido la disponibilidad de cubrir pedidos extranjeros, donde el cliente nos ha visitado y se lo ha llevado directamente del empaque. En la transformación de los productos, ya estamos haciéndolo artesanalmente. Estamos sacando un deshidratado del jengibre, lo estamos haciendo en hojuela primero y si el cliente lo requiere en cantidades menores de un kilo hasta 10 kilos, se lo podemos ya pulverizar, pero lo estamos haciendo de una manera artesanal. Amigos de Fondo Ellas, los invito a hacer el recorrido y conocer el lugar donde estamos cultivando el producto de jengibre, actualmente lo estamos sembrando. Estamos en la empresa de Agromareis, bienvenidos, vamos a conocer un poco del proceso que se lleva a cabo. El trabajo principal que hacemos en esta área es el acopio de producto de algunos productores de la zona del estado de Puebla. Trabajamos con jengibre, trabajamos con la raíz de la yuca, también contamos con cúrcuma. Todo ese proceso lo realizamos en campos del estado de Puebla, pero aquí principalmente lo que hacemos es el acopio, nos encargamos del lavado, nos encargamos de la selección, del empacado. Todo consiste de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Ellos nos refieren qué tipo de empaque es el que solicitan y pues nos dedicamos al trabajo principalmente también para apoyar a las diferentes familias de la zona. Bueno, para fondo ellas estamos trabajando y estamos aplicándonos, resolviendo a veces algunas carencias que tenemos todavía, como es agilizar el lavado del producto. Necesitamos un poquito de más tecnología, poco a poco lo hemos estado desarrollando con maquinaria. Si se da cuenta tenemos unas hidrolavadoras, que a veces también para los grandes pedidos que tenemos no nos abastecen las hidrolavadoras. Y pues sí pensamos tecnificar un poquito más. Pues realmente para mí, principalmente pues es un orgullo llevar a cabo este trabajo. La representación de todas en general, pues es una satisfacción que a raíz de este producto generamos trabajo, generamos empleo. Y la meta es esa, seguir apoyando más mujeres, a mujeres emprendedoras. Es de gran satisfacción saber que se cuenta con órdenes de pedido y que a raíz del día, conforme lo vamos desarrollando, pues es satisfactorio terminar y decir, pues este pedido ya lo cumplimos y vamos a ver qué más tenemos por trabajar. Pues es que realmente son raíces que cuentan con muchos beneficios para la salud. Pues sí, efectivamente, ahorita que estuvimos padeciendo mucho lo de la pandemia, fueron productos que ayudaron muy satisfactoriamente a la salud. Miren, aquí en la mesa lo que hacemos es recopilar el producto después del lavado y lo que hacen ellas, lo que se encargan ellas es de la selección, que revisan que nuestro producto, que nuestro producto cumpla con las especificaciones, que no lleve, que vayan libre de suelo, que no, que si tenemos un producto dañado como este, lo tenemos que quitar porque este producto no cumple con las especificaciones del empacado. Entonces, pues es lo que se dedican ellas a hacer aquí, la selección, que nos cubre el producto para realizar un pedido y sacar lo que no nos sirve. Ejemplo, se siembra en marzo, ya para los meses de septiembre ya podemos contar nuevamente con producto para satisfacer las necesidades del mercado. Para el proceso medicinal, todos estos productos vienen siendo naturales, si se da cuenta sus características son alargadas, son de color naranja. Siempre viene siendo similar también, se siembra igual al año ya estamos cosechando, es el proceso de su desarrollo, que al año tanto el jengibre, la cúrcuma, la yuca, la malanga también llevan un proceso de cultivo de un año. El más reponderante de la empresa es jengibre. Soy Tania Moss. Tania Moss es una persona que no tiene límites, que no se impone límites a ella misma. Es una persona muy soñadora, muy luchona, muy consistente, muy tenaz, impulsora de la gente que está alrededor de mí. Yo soy una persona 100% mexicana, 1000% parte de esta cultura maravillosa. Yo creo que el mayor éxito que tiene Tania Moss es ser una persona equilibrada, porque soy una persona que tiene muy claro, mi trabajo es mi trabajo exclusivamente y que lo más importante que tengo en mi vida es mi familia. Estoy muy contenta, soy mamá de dos niños hermosos y tengo equilibrio en mi vida y eso me da suficiente energía para crear y para seguir adelante con mi proyecto de vida. Los esfuerzos que hemos hecho, hoy en día el esfuerzo más grande que estamos trabajando es el esfuerzo en línea, porque sí creemos que ese es el futuro. Alcanzas a todo el mundo cuando estás en la red y nuestro e-commerce cada vez está siendo más amigable, mejor. Y bueno, pues tenemos muchos planes de crecimiento y de expansión. Hemos hecho alianzas muy fuertes con distintas empresas. El mayor éxito en el ambiente profesional ha sido haber decidido desde los 23 años que planteé mi tesis como creación de una marca de joyería, decidir hacer una marca de mi nombre y seguir haciéndolo hasta el día de hoy. El momento en el que empecé a estudiar y que empecé a conocer a la Tania apasionada por su carrera, ese es un momento clave y maravilloso. También el momento en el que conocí a mi pareja actual y socio, el momento en el que decidí hacer mi marca y seguir con un proyecto muy claro. Un momento en donde por ciertas cuestiones de la vida mi negocio se pierde alrededor del 70% de mi negocio y me tengo que reinventar y plantear de nuevo mi negocio para no perderlo. Todos los días que vivo, que son el día de hoy, empujan a ser cada vez una mejor versión de mí misma y a reinventarme constantemente. El camino al éxito de Tania Mosso ha sido un camino con bastantes dificultades, pero con muchas bendiciones alrededor de mí porque ha sido un camino lleno de retos y ha sido un camino también lleno de gente que me ha ayudado a llegar a lo que soy. En México no sobra material para hacerlo. Porque empezó con el sueño de querer hacer joyería, de querer hacer pequeñas esculturas y traerlas a la vida diaria de la gente y cada vez ha ido evolucionando y evolucionando y creo que hoy en día, más que joyería en sí, lo nuestro es una propuesta de estilo de vida, es una propuesta de joyería que conjunta toda la historia de mis raíces mexicanas constantemente como innovar y como representar el bienestar y las sonrisas de las mujeres. Hoy en día la mariposa es el ícono de mi marca y la mariposa representa también el querer ser mejor, el querer evolucionar cada vez con las situaciones diferentes que nos pone la vida en el día a día. Uno tiene siempre la idea de no, yo quiero ser como esta persona o como la otra, etc. Pero la gran realidad en la vida hay que compararse con uno mismo y cada vez superarse lo que uno tiene que darle a la vida. Entonces, ese es el mensaje diametral que maneja mi marca y que por medio de la joyería encontramos un momento de paz y de poder vernos hacia adentro y estar contentos y entonces poder también darle al mundo lo mejor de nosotros. Siempre me preguntan que si yo soy emprendedora o cómo es que empezó el proyecto y es muy interesante porque cuando yo empecé Tania Moss la palabra emprendedora no existía. Lo que existía era un sueño, era yo quiero dedicarme a hacer joyería y poco a poco se fue armando la forma de hacerlo realidad y más que nada pues fue como que, bueno, diseñas una pieza y diseñas X cantidad de piezas y tienes que salir a vender y cuando sales a vender te estás vendiendo a ti, te estás vendiendo como a tu persona y no nada más un artículo. Entonces, así es como empieza y así es como se va desarrollando. Hoy en día tenemos más de 30 locaciones y 30 lugares donde puedes encontrar la joyería aparte de nuestro negocio en línea. Entonces, estamos tratando de abarcar todas las esquinas del mundo. Buscamos dos cosas muy afines, que es tocar el corazón de la gente y eso lo hacemos muchas veces por alianzas con distintas asociaciones en donde buscamos mejorar la vida de las mujeres. Una mujer puede hacer maravillas cuando se siente bien, cuando tiene ese poder en las manos de decir yo puedo lograr lo que me propongo. Y entonces, bueno, cuando hacemos distintas alianzas en donde apoyamos a asociaciones, pues lo hacemos a veces diseñando piezas. A nosotros es muy importante la educación también, el sentir que podemos ir cada vez mejorando la vida de nuestra gente. Y la otra más importante es quiénes somos como empresa adentro de la empresa. Somos una empresa de 90 empleados y la mayoría somos mujeres. Y el que podamos generar una vida mejor. Creo que lo que más me apasiona de mi trabajo es el sentir que se genera todo este bienestar conjunto. Cuando me puedo imaginar una colección, cuando puedo imaginarme qué es lo que quiero decirle al mundo y traerlo a una pequeña escultura y poder expresar de una forma muy abstracta. Y bueno, el momento en el que llega una nueva pieza a mis manos, de que ya lo empezamos a dibujar, a concebir, etc. Y luego se va a la computadora y ya lleva todo el proceso que uno lleva. El momento en el que tengo una pieza nueva en mis manos es algo espectacular. También me apasiona cuando veo gente a la que la joyería que yo hago y una pasión de vida. Se vuelve algo en donde realmente puedo influir y dejar un legado. Y creo que los seres humanos venimos a dejar un legado y es muy, muy importante haber encontrado en mi vida una forma de cómo hacerlo realidad y cómo compartirlo. Taníamos empieza cuando estoy metida en el clóset de mi abuela y le pido que me quiero probar todo lo que traigo y por favor déjame probarme toda la joyería y le empiezo a sacar, etc. Y empieza un amor hacia la moda muy, muy importante. Yo en esos entonces realmente pensé que iba a ser diseñadora de modas, pero más adelante se me cruza la joyería estando en un intercambio en Estados Unidos y la maravilla fue que logré y veo la naturaleza, los edificios, todo lo que me rodea. Esa yo diría que es la influencia mayor porque esa es la inspiración que cada día me va construyendo para ir armando distintas colecciones. Bueno, este año Tania Mos cumple 20 años y estamos de manteles largos, entonces vamos a celebrar poder traspasar cada vez más las fronteras. Soy Matt, estamos en Zacatecas y esto es Fondo Ellas. Mi misión en esta vida es ayudarte a equilibrar tu cuerpo en los cuatro aspectos, que es el físico, emocional, espiritual y energético. ¿Qué significa ser una mujer emprendedora? Para mí significa creer y confiar en uno misma, en ir más allá de los límites, romper esas creencias limitantes de que no puedes, de que no eres suficiente. Es salir de tu zona de confort para lograr lo que realmente quieres. Es esforzarte, enfocarte en tu proyecto, creerlo y crearlo. Y es cumplir tu misión de vida. Esto a través de la numerología, que el universo es un todo armónico. ¿Qué opino de la paridad de género? Siento que vamos por muy, muy buen camino, porque ya se ha reconocido esa paridad para que las mujeres accedamos con mayor igualdad en cargos de elección popular, en puestos directivos, en instituciones públicas. Esa brecha que antes nos separaba así, era una enorme brecha entre hombres y mujeres en cuestión de puestos de trabajo, en nivel salarial, en la oportunidad para la educación. Entonces siento que se ha disminuido bastante. Y digo, México tenía como esa fama de que era un país machista, tal vez por las películas de antes y demás. Obviamente todavía hay bastantes comunidades que lamentablemente aún viven de esa manera. Pero bueno, vamos bastante bien y poco a poco se va a lograr todavía que esa brecha disminuya más. Con la numerología puedes conocer a través de tu fecha de nacimiento qué número te rige. Así también puedes conocer en tu ciclo aniversario en qué año estás para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo puede ayudar la espiritualidad a nuestro país? México realmente es un gran país. Tenemos recursos suficientes para ser extraordinarios. O sea, desde recursos agropecuarios, agrícolas, recurso humano, porque las mexicanas y los mexicanos somos creativos, inteligentes, divertidos, solidarios. Entonces, ahora imagínate si comprendiéramos que todos somos uno, si comprendiéramos que el otro es tú, que lo que das realmente te lo estás dando a ti mismo y si no te lo das, de la misma manera te lo estás quitando. Esa frase la dice Alejandro Jodorowsky. La espiritualidad te despierta esa parte de investigar, de conocer la verdad, de ir más allá, de solo las cosas cotidianas como comer, dormir, de la vida sexual. Es decir, que no vivas así como el día a día por vivir, sino que realmente lo hagas de una manera consciente. Hay una frase de un yogui que dice vibra con el cosmos y el cosmos despejará tu camino. No, la espiritualidad te abre para liberarte, para superarte, para ser tú mismo, para aceptarte. Realmente México es grande y si nos abrimos aún más a la espiritualidad, porque México es un país espiritual, sería así imparable. A través de los números puedes conocer el poder de tu nombre. Este te ayudará a conocer el número de tu alma, que es la experiencia que he adquirido a través de tus vidas, y traerlas al presente. Quiero ir creando de pequeños círculos en pequeños círculos, así como si fuera un espiral, ir expandiendo una mente súper consciente, crear esa sincronicidad que el mundo necesita. Hace rato te decía de la espiritualidad en México, pero en realidad va más allá. todos somos uno a nivel persona, somos uno con el universo, todos hacemos nuestro país. También te ayuda a conocer el número de tu destino, cuál es tu propósito en esta vida, cómo puedes potencializar todas tus cualidades, habilidades, para que logres una armonía espiritual y también a nivel personal. Nuestra madre es el agua de mar, el mineral es nuestro padre, ahora sabemos que todo es energía, nuestros pensamientos son energía y estos rigen nuestras emociones. De la misma manera nuestras emociones van direccionando nuestras acciones y obviamente de las acciones dependen los resultados, por eso es tan importante tener un pensamiento positivo y hay una ley de sustitución que dice Brian Tracy que cuando tienes un pensamiento negativo lo puedes sustituir por no positivo para que tengas esas emociones, para que vibres con buenas emociones la mayor parte del día obviamente somos humanos y a veces tenemos enojo, tristeza y demás, ¿no? Miedo, pero el punto es vivirlo, sentir esa emoción pero que no te enganches todo el día en eso, sino vivirla, aprendes la lección, lo superas y la mayor parte del tiempo pues tratar de estar vibrando alto. También te ayuda a conocer el número de tu destino, ¿cuál es tu propósito en esta vida? ¿Cómo puedes potencializar todas tus cualidades, habilidades para que logres una armonía espiritual y también a nivel personal? Lo que quiero lograr es expandir todo ese conocimiento de los de las personas que están estudiando esto a nivel científico que lo han comprobado a través a través de varias vías, ¿no? Puede ser a través de las terapias que brindamos aquí en MAD, a través de cursos, a través de subir información relevante en redes sociales porque ahora estamos en una nueva etapa evolutiva y es importante que todas las personas tengamos las herramientas suficientes para realizar cambios verdaderos en nuestras realidades. ¿Qué le diría a una mujer? Gracias, de corazón gracias porque me siento muy afortunada. Quiero agradecer sinceramente, agradecer que están impulsando la igualdad de género, agradecer que están empoderando a las mujeres. Esto va a ser en beneficio de todas las generaciones y va a quedar grabado en la sociedad. Que nos den esa oportunidad de expandir y de dar a conocer nuestros proyectos es en verdad invaluable. Si te interesa conocer la numerología esta hermosa herramienta búscame a través de mis redes sociales Facebook, Instagram como Mad Equilibrio. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.